muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo mostrarles en miren que chula esta portada aunque yo lo mandaría un rock y la a pelear contra un titán no para que lo único que vale este es ahí hasta cierto punto pero bueno estamos acá y sé que dije que no iba a grabar vídeos de este tipo pero la información que quiero darles pues la puse en un comentario en la página de facebook y muchos no entendieron y me estaban preguntando entonces dije bueno va entre que me tomo el tiempo de explicarles para eso hago un vídeo no o sea explicarles uno por uno directamente es un vídeo y es mucho más corto no entonces qué es lo que pasa como es que está el evento no en el evento tiene siete misiones creo 10 o 10 o 9 bueno tiene una equis cantidad de misiones para es muy parecidas a las de la carrera tú las haces y cuando las haces invocas al titán o sea el que las haga más rápido no o sea tú las haces invocas al titán lo que no sabría decir no que capaz que si alguno lo sabe me lo deja en los comentarios es si si yo las hago invoco el titán para todos para los 10 equipos que están o sólo para mí o como es porque mira de pronto acá muestran que de los muestran seis equipos no y muestran que tres lo estamos atacando nosotros activamos el titán hace dos horas una hora y media lo activamos primero la mañana y ahora de nuevo y lo estamos atacando no entonces yo no sé si es porque nosotros lo activamos todos también lo tienen que no creo porque si no los otros equipos también estarían pegando o que eso no sabía decirles no otra cosa como pueden ver el titán tiene reglas o sea pueden usar no pueden usar el monstruo que ustedes quieran sino que pueden usar las reglas de batalla que están ahí arriba como pueden ver nosotros vamos bastante bien llevamos casi cinco millones de puntos yo creo que sobrados vamos a llegar no sólo en primer lugar sino también a llevarnos el monstruo con tres estrellas no x of x se llama x of x alto nombre tiene por ahí me sabe mal bueno mal entre comillas que nos den a este bicharraco al criotán porque ya lo tenemos de la carrera anterior no me voy a andar quejando igual dos tanques vienen bastante bien me acuerdo que el criotán tenía dos formas de armar o sea que voy a poder armar uno y uno está el 110 aunque la segunda estrella no se vea creo que está el 110 debería estarlo por lo menos o no o el 105 no lo sé ahora lo estoy dudando me hubiese gustado más que nos den un grupo que nos den un grupo al 105 al 110 me hubiese gustado más bueno lo que le traigo ahora es como estoy sumando puntos yo que no son no no he estado sumando muchos la verdad pero bueno dentro de lo que se puede lo que más se puede no le damos a luchar y nos van a dejar ahora seleccionar un equipo no entonces yo ahora lo que hago directamente es quitar a este ver voy a poner aquí monstruos de luz por el mero hecho de que hagan un poquito de espero que claro que no pueden ser solo eléctrico es que aquí lo hice mal lo hice mal aquí tengo que poner un monstruo de luz ahora sí como no le aplican estados negativos nos vamos a ir a full daño no vamos a poner además porque total queremos que la maten entonces ahora sí aquí vamos a poner a lexbone y aquí vamos a poner a bechabal que también hace bastante daño ahí está la idea es que quede a lexbone sería más o menos la idea no entonces empezamos el combate y bueno casi siempre va a ir este primero el cabronazo este no y ahora tenemos que esperar a que llegue el turno de alex bone que yo se lo voy a adelantar para asegurarnos que chiquitos se ven los monstruos no ahí está se lo adelantamos entonces ahora lo que vamos a hacer siempre que tengamos al alex bone vamos a empezar a jugar con las evasiones como pueden ver tenemos una evasión de 40 un ataque de 45 con evasión que dura que tiene dos turnos de cooldown y otro que tiene tres turnos de cooldown o sea que tenemos que saber jugar con esto este es un grupal pero le va a ser daño individual porque sólo hay un titán y le es del 40% entonces vamos a arrancar primero con el que más turnos de cooldown tenga no ahí le damos y la idea sería pues yo no sé si es que el titán está más fuerte creo que o si está más veloz en realidad porque no podemos ver de la velocidad pero se supone que el titán mientras más fuerza tenga no más perdón mientras más esté muriendo mejores estadísticas tiene de hecho miren la vida del titán va bajando y creo que es porque otros compañeros le están pegando ahora vamos a usar este o tuve que haber usado el de evasión ahora que lo pienso vamos a usar este también ahí o mira la precisión si le acertan creo que los estados de control nada más no le aciertan pero bueno vamos a tratar de jugar así la idea es que maten que dejen solo alex bone pero bueno puede que sea un poquito tardado no vamos a hacer ataques individuales porque los grupales valen de poco ahora nos tiramos otra evasión ustedes piensan que mientras más tiempo de de batalla va transcurriendo más se potencian nuestras runas por así decirlo ahora directamente lo que vamos a hacer es recargar porque si no no voy a tener energía en el siguiente turno a ver si le aplica algún estado negativo zafable no claro porque no me acuerdo igual ahora vamos a ver vamos a ver qué estado que es lo que hace la pasiva porque no me acuerdo turnos titán los turnos del ataque de titán no se ven afectados a la velocidad de los oponentes bueno eso es lo que yo decía de los turnos extra bueno y no dice sobre las inmunidades nunca se queda sin energía inmune a la muerte instantánea y la cuenta transmortal inmune al noqueo mega noqueo la congelación mega congelación posiciones normales y exclusivas cada vez es prácticamente inmune a cualquier a cualquier estado no vamos a ver ahí el último así y en realidad no me sirve mucho más teniendo en cuenta que quiero que se muera voy a recargar porque quiero que se muera acá como pueden ver de más como tiene mucha velocidad ven que empieza a ganar muchos turnos y eso es lo que no me sirve tampoco me sirve que sean de curando pero lo voy a hacer porque si no le juego me lo van a matar voy a tratar de llegar al punto en el que estaba hoy ven que ya directamente todos los turnos se los está comiendo de más no la idea es que alex bonn quede solo para que pase esto pero con alex bonn si no voy a probar y capaz que lo que conviene es traer dos monstruos cualquiera para que te los mate rápido ahora mismo vamos a dar observación ya nos quedan seis minutos y se está como desperdiciando mucho tiempo esto no me gusta bien nos damos evasión otra vez a claro no nos pegó no nos va a dar cierto que alex bonn tenía ese esa pega no que si no le hacen un ataque para que le va a dar la segunda evasión no la agarra potenciador de daño bien sería chulo que que no me mate a esa reliquia vino de lujo no le voy a dar más daño está bien bien y ahora estaría muy chulo de verdad que se mate sola no no que mate alguno de los míos sino que se mate sola ahí pude haber adelantado él el turno a lesbos no me di cuenta bien vamos a recargar vamos a hacer el especial ya me la veo venir que los que le quería mostrar no no me va a salir bueno por lo menos lo envenenamos no pierde nada de vida la verdad uno pensaría que con tanta vida no como es porcentual pero no miran es estafado tío ahí nos vemos como que hay veces que no engancha el turno extra vamos mira no me lo da no me deja dárselo ahí está como que no te deja lo te acabas y volvía para atrás que extraño mmm vamos a darle acá y recargamos a ver si si mata ya de una vez a la bella bal eso no sé ni lo que es eso parece un buffo o algo así deja de perder tiempo macho y matala bien en especial bien me mató a los tres bueno igual viene bien porque ahora podemos atacarlo otra vez y probar esto que yo les digo no el titan ha derrotado a tus monstruos bueno si ya lo sabía eh lo que vamos a hacer es pagar por este vamos a revivirlo y vamos acá a poner unos monstruos malillos para que se mueran rápido no sé vamos a ah porque no pueden ser tienen que ser legendarios joder bueno vamos a buscar legendarios mmm de nivel bajo a ver que es lo que tenemos por acá tengo que tener legendarios de nivel bajo ahí está yo creo que con esto es que me salió hoy a la mañana y tuve que haberlo grabado hoy a la mañana sinceramente porque fue súper sencillo hoy a la mañana en un solo combate hice 100.000 puntos no entonces a ver vamos a darle ahí como siempre va a atacar el titan primero y siempre va a hacer ese ataque entonces ahora arrancamos con la evasión que más turnos de cooldown tiene claro la idea es que a lesbón se quede solo porque el tema con la evasión joder no vi que tenía dos turnos no me di cuenta fue mala mía el tema de la evasión es que me tienen que pegar para que se desactive y yo pueda activarlo otra vez si no no tiene gracia ahí eh esto yo no sé ni que no sé vamos a aplicarle veneno no le hace nada de daño pero a ver si el cabrón lo mata no tirate un especial ahora que tengo encima ni hace daño ese ataque joder cuando quieres que los mate no es como mucho pedir para recargar y recarga mira y recarga que tiene acá no que o no escudito pues no toma una cosquichelli ahí 1200 si los turnos aquí son muy extraños fíjate que a lesbón tarda en atacar cuando es el único que tiene velocidad los otros o sea poco y nada ¿no? no sé sabe de pegarle con eso vamos macho y tampoco es que tenga deja de hacer control mental tiene un ataque grupal que los mata a todos no sé que está queriendo inventar vamos a recargar ahora que no tengo evasión seguro que se va a alargar una de las de él ¿no? y y me lo matan lo bueno es que si fallamos tenemos la evasión igual vamos que ya no sé que traer ¿eh? porque si si traemos ahí un un bicho súper súper flojo para que el titán lo mate y el titán como que hace lo que quiere ahí está bien uno menos perfecto ven que ahí es lo que yo les digo no me dio otra evasión por el tema de que no me pegaron y eso no me gusta nada a ver a ver a ver a ver joder como está con el control mental loco aquí podemos recargar y podemos usar evasión mata al torito mata al torito al torito macho al torito no tiene nada de vida al torito es el que tienes que matar ahí fíjense que como me pegaron si me puedo aplicar evasión otra vez ¿no? esa es la pega que tiene el espon que no te la explica nadie y es eso de que no te puedes tirar dos evasiones seguidas a menos de que te peguen en el medio ¿no? ahí está mata al torito no macho que que paciencia titán retrasado vamos a hacer el especial así por lo menos nos curamos acá es que el fone es bastante completo en ese sentido porque se cura también el especial no sale siempre pero sale ahí está perfecto acá es donde yo quiero llegar ¿no? pueden ustedes poner monstruos más fáciles fíjense que tenemos tres turnos con Alex Bone o sea que yo puedo recargar y puedo ahora usar este ataque esto lo van a tener que ir viendo ustedes y antes de que a él le toque nosotros usamos una evasión como ahora ven pumba no hay problema si fallamos el ataque nos da evasión igual entonces ahora él nos va a pegar pero no nos va a hacer nada porque la evasión de Alex Bone es una evasión total ¿no? entonces va a hacer ahí todo su show que lo único que hace es hacernos perder tiempo nos va a tirar el especial tampoco nos va a hacer nada entonces ahora antes de tirarme la otra evasión yo recargo para estar a tope de energía o hago un ataque y le tiro la otra evasión así gastamos un turno y vamos a tener de nuevo la otra evasión no sé si me explico ¿no? es un bucle de evasiones o sea lo mejor que pueden hacer es usar a Alex Bone por este motivo porque somos inmortales que es lo que yo trataba de explicar ahora vamos a usar permiso de Skyfire lo que sí tienen que ir atentos a siempre cuando vaya a atacar el titán tirar la evasión antes de que él ataque ¿no? y por eso es muy importante que recarguen cuando sea necesario traten de estar siempre a tope de energía ven que ahora yo tengo dos turnos podría atacarlo pero no voy a recargar ¿no? y en el siguiente hago evasión y así me mantengo siempre a tope de energía entonces la idea es llegar a este punto lo más rápido posible para que tratemos de aprovechar esos 10 minutos la mayor cantidad ¿no? o sea estar atacando esos 10 minutos constantes entonces ahora de nuevo usamos este es más o menos siempre lo mismo ¿no? no, 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 como que ven acá tenemos la evasión y se genera este bucle que yo les digo que nos hace inmortales y que a su vez le vamos a ir haciendo daño entonces yo ahora lo que voy a hacer es cortarlo para que el video no sea tan largo no, ahora tengo dos turnos recargo ¿no? en esto lo van a ir viendo ustedes voy a cortar el video aquí para que no se haga tan largo y cuando quede poquito empezaremos a grabar otra vez y vemos cuánto le pude hacer de daño bueno chicos esto va llegando prácticamente a su fin ya queda un minuto y pico y podemos ver que voy a pasar los 100.000 de daño que es lo que yo les decía yo creo que incluso si llegan al punto de tener solo a Alex Bone pongan bichos aún de nivel más bajo legendarios nivel 4 tranquilamente van a llegar más rápido a poder hacer el bucle con Alex Bone y yo creo que incluso se puede llegar a unos 150.000 creo yo por cada vez ¿no? por cada 10 minutos entonces repasando llevamos a Alex Bone mínimo con una runa de nivel 7 de velocidad que es la que tengo yo y dos runas de fuerza que tengan la mayor cantidad de fuerza posible ¿no? obviamente si la runa es de velocidad de nivel más alta pues bien yo tengo una X de fuerza una 7 de... de... velocidad y una 7 de fuerza y con eso estoy bastante bien acá ven puedo atacarlo pero me van a quedar muy poca energía y no me va a dejar volverme a poner otra evasión entonces acá ahí bien ya quedan 55 minutos y como ven pasé los 100.000 puntos ¿no? de daño así que les digo esto es infalible o sea esto es... o sea lo que hacen vamos a hacer un ataque normal para gastar un poco más de energía porque el especial de Alex Bone encima nos da energía o sea Alex Bone la verdad que es súper completo yo les digo a mi me parece es mi atacante favorito es mi main por este mismo motivo porque me parece muy completo eh... y bueno como les digo ¿no? a evasión otra vez es totalmente infalible y con esto van a poder hacer entre 100... entre 100 y 150.000 puntos por cada vez que lo ataquen como les digo yo ahora no tengo más tiempo para seguir sumando puntos pero ya expliqué esta táctica ¿no? wow nos va a salir el especial ya expliqué esta táctica en el clan en el que estoy que es el clan de Margarita aprovecho también para mandar la salud eh... y les digo es... wow otro especial vamos ahí en el último que ya termina a ver llega a ser el daño llega a ser el daño como que no? sumale eso oh bueno 122.000 casi 123.000 puntos bastante bien eh... y como les digo entonces ahora que es lo que hacen termina esto ¿no? porque ven que tenemos como 2 horas y pico de evasión le dan a luchar gastan 4 gemas que no es nada comparado a lo que uno gasta en una carrera gastar 4 gemas en revivir un Alex Bone no es nada y... y en los otros 2 ranuras ponen otros 2 monstruos feos monstruos cualquiera y así pues van sumando miren nosotros tenemos bastantes puntos la verdad y seguramente otras personas ya estarán haciendo esto espero que no del equipo no del equipo contrario eh... porque lo publiqué en la página y... y compartí eso en otro grupo en la community así que... como les digo es la forma más fácil es la forma en la que van a poder hacer puntos a saco y van a poder de verdad plantarle cara a los equipos que sean muy activos ¿no? así que bueno solo quería compartir esto con ustedes iba a ser un video super corto y al final terminó siendo más largo espero que les sirva que con esto puedan llenarse e hincharse a puntos y llevarse el primer premio aunque sea clasificar ¿no? con esto fíjense que incluso aunque no tengan un equipo muy activo si 2 o 3 personas se pueden hacer esto sacan 100 mil puntos cada 10 minutos la invasión dura 4 horas ¿no? o sea tenemos 60 mil puntos por hora ¿no? o sea que tenemos 6, 6, 12, 12, 24, 2 millones 400 puntos tendrían que gastar gemas pero 2 millones 400 mil puntos por persona haciendo esto por cada invasión de 4 horas tenganlo en cuenta esos son muchos puntos así que bueno ya vale poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda